Para vos, con mucho cariño Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido La falta de tu presencia Me va, me va matando amor mío Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido Saber que existen distancias Saber, saber que ya te he perdido Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido Cómo me duele la noche Cómo me duele el vacío De no tenerte amor mío Cómo me duele la noche Cómo me duele el vacío De no tenerte amor mío Cómo me duele el vacío Cómo me duele el vacío Tu ausencia Cómo me duele 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 tu olvido Cómo me duele la noche Cómo me duele el vacío De no tenerte a por mí Cómo me duele la noche Cómo me duele el vacío De no tenerte amor mío